Muchas gracias, y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en las próximas horas estará viajando para participar en las diferentes reuniones e intervenciones de la cumbre del cambio climático, la COP21 en París, que inicia el día de hoy. Hoy se reúne en París, y esta tarde vamos allá, ayer ya, lo que llaman la cumbre del cambio climático, todos los presidentes del mundo. ¿Analizando qué? Una consecuencia de un estilo de progreso, una consecuencia que es fatal para todos nuestros hijos, y que nos afecta por allá en Mozambique, en París, en Nueva York o en Bogotá, el cambio del clima. El cambio del clima es el efecto del sistema de mercado, de la codicia, de una manera de entender el progreso. En cierta forma, de todos esos vehículos que consumen gasolina, petróleo, que mueven el mundo a partir de grandes consumos de petróleo, por los cuales se hacen guerras, se bombardean y se matan niños, y que a través de esas máquinas van arrojando gases a la atmósfera, y esos gases en proceso de acumulación producen un calentamiento global, una temperatura que cada vez es mayor, y ese crecimiento de la temperatura promedio del planeta trae catástrofes.